La última canción que vamos a hacer se llama La canción del viento es una canción muy bonita que les va a gustar y dice así La canción del viento Pero el viento no se ve Nos rodeamos con los brazos Pero el viento se nos fue Sabimos saber el viento Pero el viento no se ve Nos rodeamos con los brazos Pero el viento se nos fue A sonar de oro, brazos de café A las de los ojos, a las de los pies A sonar de oro, brazos de café A las de los ojos A las de los pies Y a las de los ojos, a las de los ojos A las de los ojos, a las de los ojos El viento de Colombia El viento de Colombia Pero el viento se nos fue Sabemos que mañana Este viento ha de volver Una sonar de oro, a las de los ojos, a las de los ojos A las de los ojos, a las de los ojos Una sonar de oro, brazos de café A las de los ojos A las de los ojos, a las de los ojos, a las de los ojos ¡Gracias!